¿Y Jungkook dice que Taehyun se ha distanciado de su amistad? Durante su época de trainees, Jungkook y Taehyun se veían bastante unidos, incluso se metían en problemas juntos. Ellos dijeron, incluso cuando éramos trainees siempre nos regañaban juntos. Teníamos un vínculo tan especial cuando éramos jóvenes, una parte de mí cambió gracias a ti cuando era trainee. Le dijo Jungkook a Taehyun, pero todo ha cambiado. En el sexto episodio de In The Soup, ellos hablaron de una conversación honesta sobre su actual amistad. Jungkook reveló que estar juntos pegados como chicles una vez se ha distanciado más al punto de estar cada vez más distantes. Él dijo, él era la persona con la que era más fácil de hablar antes, pero cuando comenzamos a pasar tiempo solos hubo un lado de las cosas que comenzaron a sentirse un poco incómodas. Solía bromear todo el tiempo, pero ahora es más reservado. ¿Y bueno, tú qué opinas sobre esta noticia?